El modelo de gestión de Policía Nacional es caduco, es obsoleto. Distritos y circuitos no sirve para la aplicación en territorio. Debemos volver a un modelo operativo de Policía Nacional que le permita georreferenciar la violencia, el delito. Pero cuando tenemos procesos de inseguridad arraigados como el que se está generando en la ciudad de Cuenca, la operación de bandas, ante eso nosotros le estamos presentando con el alcalde a la cabeza un modelo de gestión al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, para que se aplique en Cuenca. Modelo de gestión que implica un fortalecimiento operativo, trabajar en el eje preventivo y continuar insistiendo también en el proceso de coadministración de un verdadero sistema de rehabilitación social con el CPL-Turi. Es un proceso integral e integrador que involucra a todas las instituciones y que también va a proveer de recursos para el fortalecimiento operativo y logístico de Policía Nacional, de Guardia Ciudadana, de agentes civiles de tránsito. Es un mea culpa también. Y si en algo nosotros tenemos que corregir, así lo haremos. Porque sin seguridad no hay convivencia, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay emprendimiento, no hay industria, no hay empleo. La seguridad es fundamental y es transversal. Y ustedes han sido testigos desde que se posesionó este gobierno las invitaciones que le hemos hecho al gobierno nacional para trabajar conjuntamente las acciones que se han tomado. Eso nos ha llevado, afortunadamente digo, entre comillas, a que nosotros también podamos hoy cambiar nuestro modelo de gestión y volverlo mucho más operativo en cuanto a tangibles con la ciudadana. Nosotros tenemos lista la propuesta. Estamos ya haciendo la gestión correspondiente para entregarla. Esto será la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.